y a través de plataformas digitales, es como están trabajando quienes se dedican al ballet para llevar el arte a las calles. A principios de año, el joven bailarín Brian Méndez Martínez viajó a Austria para audicionar e integrarse a la compañía de baile Euroballet, solo que debido a la pandemia tuvo que retornar a México. Por lo pronto, se encuentra trabajando de manera virtual con la compañía de danza Ardentía para dar difusión al arte en redes sociales, y una vez que retornen a la nueva normalidad, mostrar el trabajo que llevan a cabo. Se dedican mucho a bailar como en espacios públicos, hace unos años estuvimos en las calles, en los pasos de cebra, bailando algunas piezas clásicas, Quijote, Cascanueces, en lo que duraba el semáforo. La idea es que una vez que se reanude la actividad, se pretende llevar de nuevo el arte a las calles, cuidando no haya aglomeraciones. Artistas urbanos, que llevamos el ballet como al alcance de cualquier público. Entonces, pues es eso, estamos trabajando por este lado como por redes sociales, y nos estamos entrando para regresar como a bailar en las calles, por ejemplo. Ante la pandemia de coronavirus, las audiciones en Europa fueron canceladas este año. Sin embargo, Brian asegura que habrá de continuar con su preparación y espera volver a Austria el año entrante. Durante el tiempo que permaneció por allá, aprovechó para tomar algunos cursos y mejorar sus técnicas. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.